Con fecha de hoy, el tercer tribunal ambiental en causa del número R26-2019 acogió la reclamación interpuesta por Agrícola Beneto en contra de una resolución dictada por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. El acto reclamado mantuvo la decisión de rechazo de la Comisión de Evaluación de la Región de Ñuble respecto del plan de aldecerdo Santa Josefina. La sentencia del tribunal, al acoger la reclamación, anuló la resolución del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, ordenándose una nueva resolución de término que acogiera el reclamo interpuesto. El tribunal estableció en su fallo que el permiso ambiental sectorial del artículo 160 no era exigida en el proyecto, que el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental no puede reformar en perjuicio al reclamante y que los reproches que habían sido incorporados por el director del Servicio de Evaluación Ambiental en la resolución reclamada, al carecer de justificación y relevancia para la evaluación del proyecto, no se ajustaban a derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!